La palabra cheloide del griego cheloides significa garra de cangrejo. Este tipo de cicatrices se presenta en respuesta de una reparación fibrosa excesiva a una lesión cutánea. Es característica por tener un crecimiento excesivo de tejido cicatricial en los sitios del trauma, ya sea por acné, quemaduras, alguna cirugía, perforaciones de la oreja, tatuajes o incluso hasta infecciones de la piel. La extensión de la lesión va más allá del sitio de la lesión cutánea. Aparecen generalmente después de tres meses de una herida y tienden a empeorar con el tiempo, manteniendo una profundidad de alrededor de 4 milímetros. En contraste con la cicatriz hipertrófica, que esta es de característica inmediata, localizada en la herida superficial y llega en algún momento a retroceder con el tiempo. La edad de inicio de las cicatrices cheloides generalmente se presentan entre los 10 y los 30 años de edad. Algunos factores de riesgo son aquellos pacientes con una piel oscura, aquellos que tienen una curación retrasada de más de tres semanas, lesiones por quemaduras a veces son más frecuentes que se vean este tipo de cicatrización cheloide, acné severo, perforaciones en el oído también dejan muchas cicatrices cheloides y algo que se ve muy frecuentemente, la vacunación contra la varicela. En cuanto a los síntomas, este padecimiento pues generalmente es asintomático. En algunos pacientes, en muy pocos, se llega a presentar prurito, hay cierto dolor o hipersensibilidad en el tipo de cicatrización. Generalmente se caracteriza, vamos nosotros a encontrar pápulas, nódulos, placas firmes, suaves, son brillantes y del color de la piel en la lesión cutánea anterior o cerca de ella. Comienzan con un tono rojizo o roja y posteriormente se hiperpigmentan. La distribución normalmente aparece más comúnmente en el esternón o en el pecho, en la parte superior de los brazos, en la nuca, en la espalda, en el cuero cabelludo también son muy frecuentes, en el pabellón auricular, en la oreja, acuérdense las perforaciones, esto es algo muy importante, en las mejillas y en la línea de la mandíbula. Ante una cicatriz cheloide, ante una cicatrización cheloide, nosotros debemos tener en cuenta algunos diagnósticos diferenciales. Generalmente se debe distinguir de un dermatofibroma, un dermatofibrosarcoma protuberans, un tumor desmoide, una sarcoidosis cicatrizal y un granuloma de cuerpo extraño. El curso de esta patología, de estas cicatrices, generalmente con el paso del tiempo van haciéndose grandes, pero pues su crecimiento es lento, dura bastantes años, pero van, desgraciadamente van creciendo. En contraste con una cicatriz hipertrófica que esta antes al contrario retrocede con el tiempo. Cuando nosotros vemos alguna lesión de este tipo, podemos nosotros administrar una inyección de corticoesteroides, se puede hacer también un pretratamiento a través de crioterapia, es decir, congelar la lesión. Podemos utilizar también acetónido de triamcinolona. Se puede diluir lidocaina al 3% y se aplica una ampolleta mensual hasta que mejore. Generalmente la mejoría debe de verse en 2 o 3 meses, recordando que aplicamos mensualmente los corticoesteroides. La crioterapia puede ser un tratamiento complementario, se congelan ligeramente los queloides duros antes de la inyección y esto puede en algún momento hacer que la lesión se reduzca. Asimismo también se utilizan láminas del astómero de silicona, por ejemplo, quelocote, escaragüey, por mencionar algunas. Se aplican en el sitio de la herida cerrada durante 12 o 24 horas, todos los días, durante 2 a 3 meses. Se pueden utilizar geles también cuando las lesiones están en cara y en superficies extensoras como en las rodillas y los codos. Si después de 3 meses a los tratamientos indicados las lesiones persisten, se considera ya el tratamiento quirúrgico. Nada más que una escisión quirúrgica no se recomienda como un tratamiento de primera línea debido a la alta tasa de recurrencias después de la escisión. Se debe de combinar la escisión quirúrgica con medidas complementarias como aplicación de corticoesteroides. Asimismo, también debemos tener un cuidado de este tipo de lesiones, vigilancia, para ver que en algún momento no se vuelvan a presentar. Se considera también las láminas del astómero de silicona que en algún momento nos puede ayudar. Se puede también considerar el Imiquimod en crema al 5% en noches alternas durante 8 semanas después de una cirugía para obtener mayores resultados. Actualmente ya se están utilizando más terapias como por ejemplo pulsos de láser decolorante, el verapamilo intralesional también se puede llegar a utilizar, el fluoruracilo intralesional también en algún momento llegan a ser parte del tratamiento. En cuanto a la prevención, para que no se forme una cicatriz queloide, normalmente las heridas una vez que se presentan deben de mantenerse húmedas, limpias y el paciente debe estar en reposo. Se deben de lavar las heridas con agua y jabón y siempre, lo más que se pueda, que sea bajo un chorro de agua. Aplicar algún emoliente no antibiótico, por ejemplo vaselina, esto ayuda a humectar bastante la piel. Se puede aplicar siempre un vendaje de cobertura, a veces muchos pacientes se dejan las heridas al aire libre y eso pues en algún momento es un factor de riesgo para que se presente una cicatrización queloide. Se debe de evitar el movimiento excesivo y el estiramiento de la piel en nuevos sitios de heridas o procedimientos posteriores. Y bueno, pues este es un padecimiento muy frecuente en las consultas de primer contacto. Por cualquier duda o comentario estoy completamente para servirles. Soy el Dr. Bernardo Blasco, reciban un saludo cordial y nos estaremos saludando nuevamente en próximos videos. Gracias. 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 Gracias.